Premios Fainan de Oro 2020 Yantaki Professional lo presentan En versión salsa DJ Javier González Machismo Bigs Play A ti te ha dicho Que mía fue antes No te lo ha contado Por no lastimarte A mí Tienes que amarme De muchas maneras Ella conquistó el corazón Con una mirada Mientras el deseo de amarla Se apoderaba Te juro que mi amor es tuyo Cuídalo, cuídalo Te digo que mi persona es tuya Cuídala Uff Wow Son el que estuve en San Pedro Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Yo te di Todas las noches De mi amor Vivir Quiero ser sueño fugaz Que se pierden cada mañana Ya cansado estoy De pensar en ti De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Dice que vives como en una celda Bien domada Ya lo sé Tú has amado A ese hombre Yo llegué A tu vida Y no te asombres Dormido despierto Este amor no me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás Este espectáculo Tiene el sello De garantía De Comercial Bailando El techo de la Juntos viven tú y él Y estás tan sola En tus ojos Te te ve Y a veces lloras Yo le pregunto A la noche Si sabe de ti Y me contesta El silencio Y me siento morir Agua y fuego Crecen mi vida Enciendes la llama Y luego la apagas Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Si necesitas Verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Y los años Que no admiten Engaños Nos dejen sin pie Mambo yo yo 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 Soy la esencia de la rumba Soy el centro del sabor Yo soy mambo yo Yo soy mi yo Soy el agua Yo mismo soy el terror Mi gente Yo les quiero decir De una experiencia Que le pasó a un familiar Bailante Oro 2020 DJ Javier González Un DJ con talento nacional Este ha sido mi show Espero que les haya gustado Tanto al público Como al jurado Bailante Oro 2020 Versión virtual